que van a bailar gente de Zona ponle con C ponche a los cubanos la calidad es la calidad no soy de nada la calidad es la calidad y sabe yo y esto es por Eberia Alexander y mira como vengo con todo lo que tengo me lo vendo pero no lo vendo por eso me mantengo y mira como vengo con todo lo que pienso con todo lo que tengo me lo vendo por eso me mantengo y sabe yo oye donde brilla el cielo donde manca gente el cielo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me I know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me I know you want me Y mira como vengo, con todo lo que tengo, te lo vendo, te lo vendo. Por eso me mantengo, y mira como vengo, con todo lo que tengo, te lo vendo, te lo vendo. Si no, si, a la imperia, y va buena de la puta. ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros somos Cuba, pa' que no se me adelante, pa' que nadie se me sopa, que nadie se me suba, nosotros somos rey de cara y es un tema, nosotros somos Cuba. Eh, aquí están los más nuevos, dentro de los más tartanes, tú no ves lo que hago, somos los generales, con la ola finales de este campeonato, esta música cubana aquí está lento, para que no se me adelante, pa' que nadie se me suba, nosotros somos rey de cara y es un tema, nosotros somos Cuba, pa' que no se me adelante, pa' que nadie se me suba, nosotros somos rey de cara y es un tema, nosotros somos Cuba.